Infórmate aquí con Dexter Santiago. Personas hasta el momento no identificadas, mataron anoche a tiros a una pareja de esposos, en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Héctor Rafael Arias Adamés, de 42 años, y su esposa Giselle Maideline Encarnación, de 38, fueron ultimados por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, en la cual escaparon. Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8.20 de la noche del jueves, en la calle José Francisco Peña Gómez, del referido sector. Arias Adamés y su esposa fallecieron a causa de heridas por arma de fuego, según indicó el médico legista. Las autoridades informaron que son investigadas varias personas y se analizan las evidencias recolectadas en la escena del crimen. Ambos cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Patología Forense para fines de autopsia. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.